¿Qué es la salita para el barrio? ¿Qué es la salita para el barrio? ¿Qué es la salita para el barrio? Eso es lo que queremos apuntar, a ver qué cobertura de vacunación hay, si hay controles a las edades, niños, controles de embarazos, también los adultos mayores, si hay factores de riesgo con controles o con abandono de controles también. Así que es un poco tener esos datos.